Aproximadamente tipo 7 y 10 de la tarde nos encontramos con que un operativo comando nos ingresa al Departamento de Obras y Mantenimiento y nos sustraen un camión volcador, el cual fue cargado con cubiertas que teníamos almacenadas para poder hacer la reposición de los vehículos de la repartición, más también unas desmalezadoras y muchas herramientas de mano y otras herramientas también que estamos ahora inventariando para ver cuál ha sido el daño real y también poniéndonos a disposición acá de la Fiscalía a los fines de ver el avance de la causa. Hay un sujeto detenido que era el que conducía el camión que fue encontrado en las proximidades a la Ruta 19. Eso fue inmediatamente, así que le debemos agradecer el operativo cerrojo que hizo la policía porque realmente dio muy buenos resultados. Se pudo recuperar inmediatamente el camión volcador con toda la carga que llevaba y bueno, horas más tarde, tipo 3 y 40 de la mañana fue recuperada la camioneta Sprinter. Bueno, no tengo precisiones con qué llevaba adentro. Le llama la atención este robo, las características, ¿puede haber habido entre comillas algún entregador? No, no puedo dar precisiones con respecto a esto, hay que dejar que se investigue y bueno, ponernos a disposición del fiscal para todo lo que necesita.